¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo un nuevo interactivo de Tarot. Les recuerdo mis queridos y queridas Javibis que el sábado 8 de mayo comenzamos con un nuevo curso de Tarot. No diga que no le avisé, son 3 meses del curso de Tarot los días sábados a las 5 y media de la tarde, hora de Chile, por plataforma Zoom. Así que no importa si estás dentro o fuera de Chile, puedes participar de este curso igual. Escríbeme ahí a mi correo nadefalaktarot.com y no te pierdas esta oportunidad de aprender a leer las cartas conmigo. Y ahora, vamos con el videito de hoy. Sí, apúrense ahí mis Javibis que quieran sumarse al curso de Tarot que empieza este sábado 8 de mayo. Ya tenemos los últimos cupos, así que a inscribirse. Hoy vamos a estar estrenando el mazo Heaven and Earth Tarot, el Tarot de Cielo y la Tierra. Sí, lo vamos a estar estrenando aquí en el canal, primera vez que lo vamos a usar en las lecturas. Vamos a usar el oráculo Trabaja tu Luz para el consejito final. Y vamos a usar el Monology Oracle Cards para la energía inicial, ¿ya? Estos 3 mazos los puedes encontrar en la cajita de información. Ahí está el unboxing de cada uno. Están los links para el video del unboxing y las primeras impresiones de cada uno de estos mazos, ¿ok? Voy a tener hoy 3 opciones para que vayas conectando desde ya. Tengo 3 arcángeles, ¿ya? El arcángel Metatrón va a ser la opción número 1. Opción número 1, arcángel Metatrón. Opción número 2, arcángel Rafael. Opción número 3, arcángel Miguel. Entonces, voy a separar, hoy quiero separar las cartitas. Vamos a sacar primero las del oráculo. Este va a ser el consejo final, así que para que me quede abajito. Vamos a ver, por favor, vamos a separar. Y vamos a estar respondiendo a la pregunta que vieron ya en el título de este video. Si acaso esta persona sueña conmigo. Sueña conmigo. Estoy en sus sueños. Aparezco en los sueños de esta personita en la que estoy pensando. Por favor, vamos a ver. Opción número 1, opción número 2 y opción número 3. Opción número 1, 2 y 3. Voy a sacar las cartitas al tiro. No sé por qué hoy día siento que tengo que hacerlo así. Entonces, opción número 1. Mientras tanto, vayan conectando con su elección. Tenemos 1, tenemos 2 y la de abajo, ok. 3. Vamos con la opción número 2. Recuerden, mis Javidis, que estas lecturas son muy generales. Y va a haber cosillas que van a conectar contigo y otras que no. Lo que no sea para ti, no te estreses. Simplemente libéralo al universo. Porque hay muchas personas que están viendo la misma opción que tú. Y que van a conectar con la energía de esa opción. Y con esa energía que en el fondo no conecto contigo, ok. Número 2. Número 3, veamos. Si quieres una lectura privada, me puedes contactar a mi correo nadiafalaktarot.gmail.com Y preguntas lo que tú quieras. Trabajo con tu energía. Es una lectura personalizada, Javidis. Así que, si no estás contento o contenta con algo que salió en esta lectura, te recomiendo tomar una lectura privada para trabajar con tu propia energía. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, vamos con el oráculo Monology, por favor. Opción 1 me dicen. Opción 2, por favor. Sueña conmigo. Estoy en sus sueños. Opción 3. Por favor, opción número 3. Esta. Y por último, el tarot. Lo vamos a separar en tres montoncitos también. Ya saben ya que estamos estrenando este mazo hoy en el canal por primera vez. Hoy día jueves 6. Jueves 6. Jueves 6 de mayo. ¡Wow! Mayo ya, no lo puedo creer. Jueves 6 de mayo. Vamos, por favor. Sueña conmigo. Estoy en sus sueños. Opción 1. Opción 2. Opción 3. Lo voy a acomodar. Y tenemos la opción 1. Puede que tú conectes con el montón de cartas o la pila. ¿Ya? Puede que conectes con alguno de los números. 1, 2 o 3. O con el arcángel. La opción número 1. Arcángel Metatron. ¿Recuerda? Opción número 2. Arcángel Rafael. Y opción número 3. Arcángel Miguel. Si tú conectas con uno de estos tres arcángeles, puedes escoger esta opción. Si conectas con más de una opción, también puedes hacerlo. No hay ningún problema. Sí. No está prohibido acá nada. Yo ya tengo preparada mi velita aquí para conectar con la energía de la luz. Y vamos a darle un poquito de vibración a las cartas a través del cuenco. Respiramos profundo. Nos conectamos con nuestra opción. Si acaso esa personita especial sueña conmigo. Si estoy en sus sueños. Si necesitas un poquito más de tiempo, pausa el video para que puedas escoger con tranquilidad. Y yo voy a comenzar con la primera opción. Bienvenido número 1. Tú que escogiste y conectaste con Arcángel Metatron. ¿Qué nos dice? Estoy unido con la fuente de toda bondad, amor y creatividad. ¿Qué significa esto? Que Arcángel Metatron nos ayuda a conectar con la fuente. Nos ayuda a conectar con la energía del universo. Con esa energía power que tenemos todos y que a veces ignoramos. ¿Sí? Voy a intentar ponerlo ahí. Pero se nos va a caer. Vamos a ponerlo ahí mejor. Ya. Listo. Ahí tenemos Arcángel Metatron. Entonces. ¿Qué tenemos para mis número 1? Show the world the real you. Muéstrale al mundo tu real yo. Siento que muchos de ustedes están teniendo como miedo de mostrarse ante la personita que les gusta o que quieren. Siento como que están un poquito... No sé si fingiendo es la palabra, pero como no mostrándose tal cual son. Siento que se contienen y se guardan cosas importantes de su personalidad porque piensan que a la otra persona no le va a gustar. Pero esto mismo es lo que hace que quizá todavía falte esa chispa. Esa persona necesita que tú le demuestres quién eres. Que tú muestres... Porque si no, no te ve. Siento esa energía como de no me ve, no me pone atención. Pero es importante que sepas que tú debes mostrar quién eres. Tú debes demostrar cuánto vales. Y para demostrar cuánto vales, tienes que mostrar quién eres. Sale la luna llena en acuario. ¿Sí? Así que puede ser que tú o tu personita especial tenga signo acuario. No necesariamente. Como les decía, no todos y todas van a conectar con la misma energía. ¿Ya? Pero sí que debes mostrarle al mundo quién eres. Debes ser como eres. Debes ser natural. Tú tienes una forma de ser única e irrepetible. Todos nosotros somos diferentes. Por lo tanto, todos tenemos dones distintos. Y tenemos energía diferente. ¿Qué podemos entregarle al mundo? Todos tenemos un regalo para dar. Un regalo que entregar. Que tiene que ver con nuestra personalidad. Con quién somos. ¿Sí? Entonces, muéstrate tal como eres. Es una de las energías que aparece aquí al inicio para ti, número uno. Y que sería algo determinante o algo importante en esta situación. ¿Sí? Voy a dejar el consejito final. Por acá mejor. Para que no me estorbe aquí. Para poder poner las cartas de tarot. Vamos a empezar entonces. Voy a barajar un poquito más. Siento que tengo que barajar más. Para mis números. Uno. Cuando se caiga la primera carta. Ok. Gracias. Cuando se caiga la primera carta. Sigo de esta parte. Eso es lo que me llegó. El mago. A ver. Yo siento que tú tienes como muchas cosas que le pueden gustar a tu persona especial. Y es probable que te piense mucho. Que se imagine mucho estar contigo. Y sí. Sí siento que podría ser que sueñe contigo. Porque tienes el mago. Tienes energía aquí de creación. Ese power que tiene el mago. Tú puedes crear lo que deseas. Tú puedes crear. Incluso. Siento que te puedes meter en sus sueños. ¿Cómo? Hablándole. Diciéndole cosas importantes que le interesen. Sí. Además esta persona te ve con mucho deseo. Con mucho deseo. Siento. Aquí está la reina de bastos. Te ve muy bella. Muy bello. Muy guapo. Siento que hay una energía de. Como que tú eres hermosa. O hermoso. Pero te da un poco de vergüenza. De mostrar tu personalidad. Por eso te decían eso al principio. Muestra tu real ser. Muéstrate tal como eres. Porque siento aquí. Que el mago. Y la reina de bastos. Me están indicando. Que hay mucho poder de atracción. De tu parte. Hacia esta persona. Puedes atraerlo. Y hacerlo caer a tus pies. Ya en un sentido positivo. No vamos a pensar en hacer una persona que haga lo que yo quiero. Y manipularla. No. Estamos pensando en que esta persona se rinda ante tu belleza. Ante el amor que la hagas sentir. ¿Sí? Aquí tenemos el 10 de espada definitivamente. Mira cariño. Aquí está el 10 de espadas. Que me habla de una persona que está rendida. Yo siento que esta persona. Está rendida a tus pies. Y aquí me hablan de. El 6 de copas. Desde hace mucho tiempo. Siento aquí mucha energía de un ex. Ya. Puede que esta persona sea tu ex. Que está rendida a tus pies. Pero tú no te muestras tal como eres. Porque tienes miedo de verte vulnerable. De que él o ella sientan que tú los quieres. Y que estás igual que ellos. Enamorados. Siento aquí esta energía como de que estoy rendido. Ya no puedo más. Y eres tú. Desde mucho tiempo atrás. Quien yo pienso. Quien yo sueño. Y a quien le doy mi corazón. Mira el caballero de copas. Además aquí. Esta carta en particular. Tiene la palabra placer. Pleasure. Entonces siento que. Me está hablando de que. Tú hacías sentir muy bien a esta persona. En el. En los casos que sea tu ex. ¿Sí? O que. Puedes que. Lo hayan. Lo hayas conocido. O la hayas conocido. Me dicen en la escuela. En la universidad. Incluso desde niños. Podemos conocernos desde el barrio. ¿Sí? Si vivían en el mismo barrio. En el mismo condominio. En la misma. En el mismo departamento. Me dicen. No en el mismo. Espacio físico. Sino. En el mismo edificio. A eso me refiero. Siento que esta persona. Te conoce de hace años. Por eso siento que. Muchos de ustedes. Están hablando de su ex. O están pensando en su ex. Porque aquí me hablan mucho del pasado. Y de que esta persona. Te trae su corazón. ¿Sí? Vamos a sacar más de aquí. Ocho de bastos. Aquí hay cosas que están superándose. Y mira. Fíjate otra vez. El cuatro de espadas. Siento que muchos de ustedes. Terminaron una relación. Pero en realidad. Eso aún no ha terminado. Están como en una pausa. Y sí. Esta persona definitivamente. Te sueña mucho. Me muestran esta persona. Como durmiendo. Y siento que con el ocho de bastos. Es como que vas acercándote. Cada vez más a esta persona. Y a través de sus sueños. Esta persona logra muchas cosas. Aquí está el emperador. Energía de Aries. Para algunos de ustedes. Y la templanza. Siento que. Me está llegando esta información. En los sueños. Nada es estable. Nada es. 100% rígido. Y esta persona siente. Que puede hacer muchas cosas contigo. En sus sueños. Que no puede en la vida real. Porque tú no se lo permites. Le transmite esa calma. Y esa estabilidad. Que no. En la vida real. ¿Te fijas? Siento que sí. Esta persona sueña contigo. Cariño. Y sueña con volver a tenerte. Entre sus brazos. Si es que te ha tenido. Si aún no te ha tenido. Si han sido amigos de infancia. Y algo así. Entonces sueña con tenerte en sus brazos. De una vez por todas. Ya no aguanta más. Siento aquí mucha energía de. ¿Qué voy a hacer? Me rindo a tus pies. Pero tú no. No pareces darte cuenta. No pareces valorarlo. Siquiera. Wow. Justamente esta carta. Me da risa. Porque es un 7 de bastos. Pero dice valor. Valor. Entonces te digo. No pareces valorarlo. Lo doy vuelta y veo esto. Tú estás así. Como a la defensiva. Como. Ay no. Que no se note que me gusta. Que no se note que lo amo. Que la amo. Y eso es mentira cariño. Es como que estás traicionando tu propio corazón. Y te muestras como que no te importa. Como que tú no necesitas nada. Como que tú ya tienes todo. Y esa persona también se muestra un poquito más indiferente de lo que realmente siente. Tú no le eres indiferente para nada. Pero él o ella se muestran un poquito así. Porque no quieren mostrar vulnerabilidad. O que tú te sientas como poderoso frente a ellos. Como que. Ay sí me voy a aprovechar. Y ahora estás a mis pies. Tienen miedo de eso. Es puro miedo. Por eso te dicen. Muéstrala al mundo tu real yo. Te fijas. Porque no estás mostrando. Todo lo que sientes. Y por eso esta persona también se guarda muchas cosas. Siento que aquí están como autosaboteándose. Pero juntos. Hacen. O sea. Son como una mezcla perfecta. Pero al mismo tiempo. Se dividen. Al no decirse lo que sienten. Al no decirse lo que piensan. Pero definitivamente que esta persona te sueña. Dormido. Y despierto. Definitivamente. Yo te veo. Mucho en sus pensamientos. Veo que va con su corazón hacia ti. Y que piensa mucho en ti. El emperador me habla de una idea. Así como que está. Así. Está siempre ahí. Siempre ahí. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Qué voy a hacer? Te pienso. Te sueño. Ni siquiera cuando me voy a dormir puedo descansar de ti. Porque siempre estoy pensando en ti. Wow. ¿Por qué no dices lo que piensas? Mira. Confía en esa preocupación. ¿Qué está tratando de decirte ese sentimiento tan irritante? A ti te pasa lo mismo. No dejas de pensar en él o en ella. No dejas de soñar con él o con ella. Y te irrita. Dices. ¿Por qué me pasa esto? Ya no quiero. No quiero sentirme así. Y esta persona también se siente así. Es algo irritante. Pero confía en eso. Que sientes que te molesta. Porque esa persona es importante. Por eso es que te molesta. Y esta situación como que no te deja estar tranquilo o tranquila. La hermandad de la rosa. Belleza y devoción. La sacerdotisa. La mística. La maestra. Tú sabes lo que esa persona siente por ti. Tú sabes que no está siendo honesto tan bien o honesta. Siento que aquí hay una conexión muy fuerte a nivel más profundo por la sacerdotisa. Por la mística. Y además dice belleza y devoción. Yo siento que esta persona se siente muy atraída por ti. Te encuentra lo más espectacular y lo más bello que hay en el mundo. Hay devoción. O sea, es mucha. Mucha la energía. Y tú también. Tú también sientes lo mismo. Pero como que no te atreves a decírselo. Y no sé por qué. Tal vez tienes miedo. Tal vez tienes. O sientes que vas a hacer el ridículo. Me están mostrando eso. Como, ay, ¿qué pasa si él o ella no siente lo mismo? Mira. Carta final. Lemuria. Crear el cielo aquí en la tierra. Ya está ocurriendo. Esto puede ser una relación real. Puede ser algo maravilloso. Si ya estás en una relación pero no sabes si esta persona piensa mucho en ti. Porque todavía no se dicen muchas cosas. Esta carta te está dando la razón. Sí. Puedes crear el cielo con esta persona. Puedes tener esa relación. Puedes crear el cielo aquí en la tierra. Y de hecho ya está ocurriendo. Está ocurriendo esa conexión súper fuerte. Pero no se dan cuenta porque están demasiado porfiados, tercos ahí, luchando con que no se me note lo que siento. Entonces es ahí donde tienes que dejar de autosabotearte. ¿Te fijas? Y la otra persona igual. Pero uno de los dos tiene que dar el primer paso. Y si uno de tus metas o sueños o un objetivo en tu vida es tener a esta persona como una pareja. Entonces te convendría moverte, cariño. No tengas miedo. Confía en ti. En tu poder interior. Y siéntete lo más hermoso del mundo. Porque si tú te sientes así, los demás te van a ver así. Si tú sigues teniendo miedo, inseguridad, que no me atrevo, probablemente esta persona te va a seguir mostrando lo mismo. Te va a mostrar como rechazo o apatía. No te pesco. Te ignoro. No me importas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú estás pensando esas cosas de ti misma o de ti mismo. Entonces ahora es momento de empoderarte y mostrar realmente quién eres. Mostrarte tal cual eres y crear eso. Crear eso que quieres con esta persona en tu vida. ¿Sí? Esa es la lectura número uno. Espero que te haya gustado. Espero que hayas conectado. Si es así, comparte el videíto. Dame un like. Comenta. Porque con mucho amor, con mucho cariño, hago estas lecturas para ustedes. Y por supuesto, si es que no te has suscrito, te invito a hacerlo para que no te pierdas mi nuevo contenido. Te mando un beso, un abrazo gigante y nos vemos muy pronto por aquí en un próximo videíto. Bye, bye. Bienvenido número dos. Tú que escogiste a nuestro arcángel Rafael. ¿Qué dice arcángel Rafael? Soy curador y fortalecido por el poder del amor divino. Este es nuestro arcángel médico. Nos va a ayudar a hacer sanación espiritual, energética, incluso física. Puedes pedirle al arcángel Rafael con una velita verde o blanca que te ayude a sanar tu corazón, a sanar tu cuerpo, a ayudar a sanar a un ser querido. Es muy potente él. ¿Sí? Vamos a poner por aquí al arcángel Rafael. Y vamos a comenzar a ver primero el oráculo de la luna. Tú eres suficientemente bueno o suficientemente buena. Luna llena en Virgo. Siento que aquí hay un temita de autoestima. Importante que hay que trabajar. Número dos, por favor, ojo con el amor propio. Tienes que sentirte power. Tienes que sentirte hermosa, guapo, digno de cualquier cosa que se te antoje. O sea, si yo quiero tener una pareja o el trabajo de mis sueños o la casa o el auto, etc. Tú tienes que sentirte digno. Eres suficientemente bueno para eso. Luna llena en Virgo. No sé si tú eres Virgo o tu persona especial es Virgo, pero hay energía de Virgo presente aquí. De mucho análisis, de mucho darle vuelta a una situación. Siento que tú piensas mucho en esta persona. Y fíjate que me muestra el color verde, que es el de la sanación y el del arcángel Rafael. ¿Ya? Tienes que pensar en positivo y con mucha autoestima, cariño. Si tú no te amas, estamos mal. Necesitamos amarnos nosotros primero para que cualquier otra persona también nos pueda amar y vibrar con ese amor tan grande. Voy a barajar un poquitito más tu tarot para ver si esa personita te sueña. Si sueña contigo, si estás en sus sueños. Número dos. Por favor, veamos el número dos. Aquí me dicen corta. Ok, corto. Corto en dos. Y de aquí sacamos. Mira, sale el ocho de copas. Algo que queda atrás. Alguien que... Siento que esta persona... Te siente lejano, lejana. Déjame ver qué más me van diciendo. Aquí está el diez de oros. El loco. El rey de oros. Otra vez. Te fijas que hay mucha energía de tierra como hay en Virgo. Puede ser Virgo, puede ser Tauro, puede ser Capricornio. Aquí tenemos mucha energía de signos de tierra. Y... Wow. El diez de espadas. Sueña conmigo esta persona. Siento que... En parte sí. Pero en parte no quiere atarse a nadie. Siento esa energía. Tal vez en algún punto se sintió muy atado. O tal vez esta persona sea de tu trabajo. Porque me hablan mucho de energía de oros. ¿Sí? Y el loco al medio que me habla de que... Es algo más bien momentáneo. O que viaja esta persona. Viaja mucho. Mira. Me hablan de movimiento, de viaje, de hacer como un cambio en... De dirección. ¿Te fijas? Pero estos dos viajeros se topan. Siento que muchas... O muchos de ustedes están constantemente en movimiento. Constantemente cambiando de trabajo. O por trabajo viajan. Y puede que esta persona te vea poco. O tú veas poco a esta persona. Es lo mismo. Es como que se ven poco. Pero sí se piensan mucho. Aquí me muestran con el rey de pentáculos mucha estabilidad. ¿Sí? Puede ser una energía de un jefe incluso. Y el... Diez de espadas me habla de una situación en la que... Como que ya no aguantan más. Es como que quieres estar con esta persona. Pero no se puede. Como que no logran formalizar. ¿Sí? Cuesta mucho. Piensan mucho en eso. Pero no se logra. Déjame ver qué más tenemos para ti. Número dos. ¡Guau! Diferencias de clases sociales. Me están mostrando una persona con mucho dinero. Otra persona con poco dinero. Diferencias de recursos. Sueño con alcanzarte. Pero tú estás muy arriba. Eso me dicen. Aquí está el caballero de pentáculos. Te fijas que me vuelven a hablar de energía de dinero. Y también de signos de tierra. Tauro, Virgo, Capricornio. ¿Ya? Y el caballero de pentáculos que avanza lentamente. Aquí está el cinco de pentáculos. Que me habla de pobreza. De debilidad. De tristeza. Más el tres de espadas. No he podido lograr mi autorrealización. No he podido lograr esa meta importante que es estar contigo. Y sufro mucho. El nueve de espadas y el tres de espadas me muestran eso. Esta persona sueña, cariño. Sueña, pero no sueña cosas lindas. Y no es que tú seas, o sea, terrible. Sino que sueña contigo, pero cuando despierta se le rompe el corazón. ¿Te fijas que aquí hay un corazón roto? Y esa nueve de espadas que es una persona como en pesadillas. ¿Por qué? Porque pareces inalcanzable. No sé si esta eres tú o es tu persona especial. Porque siento que puede ser una lectura espejo. Que tú sientes que esta persona es inalcanzable. Fíjate. Aquí está este nueve. Me despierto soñando, pero con pesadillas. Sintiéndome que no voy a obtener lo que quiero. Y luego siento que avanza, pero lento. Pero mira. Como que no puedo tener ese amor que quiero contigo. Y se me rompe el corazón. Y un tres de espadas al lado del mundo me dice que no se está pudiendo conseguir esa autorrealización. Esa relación que yo quiero tener contigo no se puede. Sí, siento que esta persona tal vez siente como que quiere estar contigo y sueña contigo. Pero no pueden estar juntos. Puede que alguno de los dos tenga pareja también. Aquí está el siete de oros. Otra vez energía de los oros, de los pentáculos. Mucho trabajo. Me está mostrando una persona como que trabaja mucho. Y unas de espadas. Y un rey de copas. Siento que aquí, esta persona o tú, trabaja mucho. Y la otra no es... Por eso te digo que siento como diferencia de clases sociales. O como que incluso uno es el jefe y el otro es el subordinado. Porque siento que hay mucha diferencia en cuanto al nivel social. Pero dentro del corazón somos todos iguales. Somos todos de carne y hueso. Todos tenemos sentimientos. Todos somos personas. Por lo tanto, siento que ahí está como ese cambio. Se ve las de espadas y se ve el rey de copas. Yo siento que quiero estar contigo. Pero mi mente me bloquea un poco. Y me está costando trabajo poder sentir la posibilidad de tenerte. De estar contigo. Y como te salía al principio. Eres suficientemente bueno. Es como que te quiero pero no soy suficientemente bueno para ti. Esa es la energía que me están mostrando. You are good enough. Pero es suficientemente bueno. Sí. Energía de Virgo. Tauro, Virgo, Capricornio. Algunos de ustedes son muy trabajadores. Muy esforzados. Muy... Como que todos los días trabajan demasiado. Y esta persona es alguien que es muy acomodado. Y algunos de ustedes es viceversa. Ustedes tienen un dinero. O tienen como una posición más alta en un lugar. Ya sea a nivel económico. O a nivel social. O donde viven. Y su persona especial se siente muy poca cosa. Entonces sueña contigo. Sí. Pero no se atreve a acercarse más ahí. Porque es como que... No. Nosotros somos de mundos diferentes. No podemos estar juntos. Siento muchas carencias. Muchos dolores del pasado que se están manifestando aquí. Y del pasado me refiero a que la persona que está sintiéndose así a lo largo de toda su vida. Ha tenido que luchar por conseguir algo más. Y ha tenido que dejar atrás muchas cosas. Porque el dinero y la familia no ha sido mucho. Es como que la familia es de escasos recursos. Y se enamora de una persona que tiene dinero. Entonces puede ser que tu persona especial te mire hacia arriba. Que tú tienes mucho dinero para estar con él o con ella. O al revés. Que estás a una lectura espejo. Y que seas tú que te sientes así. Pero esta persona no te va a discriminar. Porque siento que tienes que haber un cambio en la actitud. Si tú te autodiscriminas. Esta persona no te va a mirar. No te va a ver siquiera. No se va a fijar en ti. Pero si tú te empoderas. Y te sientes valorado o especial. Esta persona sí se va a fijar en ti. Sobre todo si esta lectura es que tu persona especial se siente menos que tú. Porque si no, no estarías preguntando esto. Tú no lo estás discriminando. Tú no lo estás despreciando. Pero él o ella sí lo hacen consigo mismo. ¿Te fijas? Independiente que seas tú o que sea él o ella el que hace eso. Se ve que hay una persona aquí que se autodiscrimina. Que se automargina. Y que se siente menos que el otro. En este caso menos que tú. ¿Te fijas? Y cuesta trabajo. Porque cuando hay una idea muy impregnada cuesta trabajo. Pero siento que aquí va a primar el corazón. Y alguien o esta persona o tú. Se va a mover hacia el otro para declararse. Porque está el rey de copas. Yo siento que sí. Es como la intención que se viene. Porque está costando trabajo. O sea, pero una vez que me esfuerzo. Que pongo toda la energía de mi corazón en esto. Cambio la mentalidad. Y me muevo hacia lo que quiero. Fíjate que el rey de copas va avanzando en un carrito. Y con una aguila también. Y va avanzando hacia lo que le dicta su corazón. Va a entregar su corazón. Pero primero se tiene que empoderar. Para ser ese rey. Y no ser una persona que se siente menos. ¿Sí? ¿Qué tenemos con el oráculo para ti? La era de la luz. Llevas varias vidas entrenándote para esta misión. Fíjate. Llevas varias vidas entrenándote para esto. Para poder tener ese amor. Para poder sentirte merecedor o merecedora de esta relación. Incluso si tú eres la persona que está en mayor nivel económico. Entonces igual estás como preparándote para vencer obstáculos. Las creencias, por ejemplo, de tu familia que pueden ser como más discriminadores que tú. Tú tienes una mentalidad mucho más abierta. Mucho más New Age. ¿Sí? Más moderna. Entonces sientes que no importa la clase social. O no importa el dinero, etcétera. Sino que tú quieres estar con una persona. Que sí importa que no sea una persona floja. Que no trabaje. Claro. Pero sí. Que si una persona tiene menos dinero que tú. No significa que valga menos. Y tú lo sabes. Si tú sientes que vales menos que alguien porque tienes menos dinero o tienes menos educación o lo que sea. Entonces eso es lo que tienes que sanar cariño. Sentirte lo suficientemente buena o bueno para tener a esa persona a tu lado. Aquí la persona que está soñando es la que tiene una sensación de carencia y de que no es lo suficiente. Y sí, sueñas con tener a esa persona pero termina siendo algo doloroso porque no es como algo irreal. Bueno, no lo voy a tener nunca. Entonces al final me duele soñar contigo. ¿Sí? Si eres tu persona especial, esta, entonces así se siente. Imagínate. Quiero estar contigo, sueño contigo, me encantas, pero me duele al mismo tiempo porque sé que nunca te voy a tener. ¡Guau! ¡Qué triste! No, 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 no. Así no son las cosas, cariño. Vamos a ver qué más nos dice el oráculo para ti. Tómate un descanso. Se trata del trabajo de toda una vida, no de una sola temporada. Sal de la rutina. Mira, lo mismo que te mostraban acá. Llevas varias vidas entrenándote para esta misión. Acá llevas toda una vida con este trabajo. No es una temporada. Entonces tienes que salir de la rutina. Tómate un descanso de esto. Ya no te esfuerces tanto. Relájate un poco. Permite que las cosas sucedan. Fíjate que aquí está la luna que me vuelve a hablar de la noche, de los sueños, de conectar con esa persona. Permítete conectar. Permítete mostrar. O mostrarle a él o a ella que sí son buenos para estar contigo, que sí valen lo suficiente. O demostrártelo a ti mismo, que sí eres suficientemente bueno o buena para estar con esa persona. Esta lectura me salió muy así en espejo. Así que tómala como te venga a ti. Porque aquí puede ser tú o puede ser tu persona especial la que está así como sintiéndose menos y que está soñando mucho con el otro, pero con un poquito de dolor. Por eso escogiste Arcángel Rafael. Pídele que te ayude a sanar ese corazón que está ahí sintiéndose vulnerable. Y por último, la carta no. Mira. Espera. Pospon tu decisión. Haz una pausa. Di que no. Yo siento que aquí hay muchos miedos, muchas inseguridades y no es el momento de avanzar. Por eso también te dicen tómate un descanso. Tómate un descanso. No presiones, no insistas, no te acerques demasiado. Empieza a mostrarte, pero primero siéntete tú suficientemente bueno o suficientemente buena. Primero siéntete y ámate para que la otra persona sienta y te ame como tú. No. No es el momento de avanzar. No es el momento de moverte hacia esa persona. Espera. Pospon tu decisión. Haz una pausa. Siento que aquí este rey de copas es esa persona que se va a venir a declarar. Pero tú tienes que quererte mucho primero. Porque si no vas a generarte un rechazo de la otra persona y te va a dejar muy mal. ¿Me entiendes? Si vas a destiempo, si vas a un tiempo como que no corresponde, podrías salir dañado o dañada. Entonces no es la idea, cariño. ¿Ya? Esa es tu lectura número dos. Si te gustó, espero tu like. La realizo con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes. Suscríbanse si es que aún no lo han hecho. Y por supuesto que espero verlos por aquí muy pronto en una próxima oportunidad. Un besote. Bye, bye. Bienvenido número tres. Tú que escogiste a mi querido arcángel Miguel. ¿Quién es este potente arcángel? Dice. Represento la justicia y la verdad. Vivo por mi integridad. Este es el arcángel protector. El que nos ayuda a estar a salvo siempre. Nos protege de peligros físicos y también energéticos. Este es el que me acompaña siempre cuando hago lecturas, cuando hago limpiezas energéticas. Para alejar cualquier energía negativa o residual que pueda quedar en el espacio. Él ayuda a que se aleje todo lo que no vibra con la luz. Es un potente arcángel. Le puedes pedir protección cuando tú quieras. ¿Sí? Normalmente se le prende una velita azul. ¿Ya? Vamos a poner por aquí el tarot y vamos a sacar primero la energía de la luna para ti. Número tres. Believe in the impossible. La luna azul. Mira. Mira qué hermoso. El arcángel Miguel le llaman el ángel azul o el arcángel azul. Y tienes la luna azul aquí. Blue moon. Y te dice crea en lo imposible. Mira esta hermosa carta por favor. Número tres. Crea en lo imposible. Tú puedes tener lo que tú quieras. Y puedes lograr que cualquier persona sueñe contigo cariño. No solamente esa en la que estás pensando. Sino que cualquiera que tú quieras tener en tu vida. ¿Por qué? Porque puedes confiar en ti y lograr resultados increíbles. Cuando realmente te enfocas en lo que sueñas. Y en que tú lo vales. ¿Ok? Entonces esto. ¿Qué más por favor? Crea en lo imposible. Luna azul. ¿Qué significa esto? Que puedes lograr cualquier cosa. Lo que sea. No estamos solamente limitándolo a la persona especial. Sino a cualquier deseo. Cualquier energía que estés manifestando en tu vida. Si quieres manifestar una relación con esta persona. Si quieres manifestar una mejor relación. Si es que ya la tienes. O un trabajo. O lo que tú quieras. Una casa. Un auto. Etcétera. Crea en lo imposible. Porque tú puedes hacer que sea posible. ¿Sí? Por favor. Voy a cortar aquí también. En dos. Y vamos a sacar la primera carta. Princesa de espadas. O un page de espadas. Definitivamente esta persona está pendiente de ti. No sé si sueña contigo todavía. Pero sí está espiándote en redes sociales. Te espía constantemente. Si es que trabajan juntos. O se ven en alguna oportunidad. Esta persona está pendiente de ti. Está viendo todo lo que haces. Te mira. Te observa. Me está mostrando algo súper jevia. Como que vas a comer. Al lugar donde comen. Aquí le llaman casino. En el trabajo. Y esta persona te observa cuando estás comiendo. A lo lejos. Te ve reírte con tus amistades. Con tus amigos. Con tus amigas. Le encanta tu risa. Me muestran así como que te ve riendo. Y se le cae la baba. La saliva. Se le cae así. Me encanta. Me encanta esa persona. Eso es lo que me transmiten. ¡Wow! Número tres. Caballeros de bastos. Aquí veo mucha energía de deseo. Mucha energía de quiero acercarme a ti. Quiero avanzar. Si es que ustedes no comparten espacios en común. Como en la parte de ir a comer juntos. Me están hablando de redes sociales. Esta persona mira tus fotos. Mira todo lo que hay. Por ejemplo en redes sociales. Si tú subes videos. Si tú subes fotos a Instagram. A Facebook. A YouTube. TikTok. Lo que tú subas. Esta persona está muy pendiente. Está viendo constantemente todo lo que subes. Y sabe que parte de eso es para él o para ella. Aquí está el cinco de bastos. Que me habla de una lucha. Tengo que luchar conmigo mismo. Para poder dejar de pensarte. Porque estoy demasiado conectado contigo. Demasiado atraído por ti. Y siento que necesito luchar con esa sensación. Y mira. Te quiere para él o para ella. Cuatro de bastos. Cuatro de bastos de pentáculos. Y haz de pentáculos. Definitivamente esta persona. Tiene como ganas de conocerte. Y de concretar algo más. Valga la redundancia. Más concreto. Me lo muestran con el haz de oros. Me muestran aquí. Una persona que está en conflicto. Yo no sé si tú estás como. Me dijeron. Eres amiga o eres amigo de tu ex. Y esta persona cree que todavía pasa algo. ¿Ya? En algunos casos. No en todos. Obviamente ustedes saben que esta lectura es súper general. Y que no todos van a vibrar con toda la información que aparezca. ¿Ok? Ya se los mencioné también al inicio. Pero sí que hay muchas personas que son amigos o amigas de su ex. O tienen algo por ahí todavía. Y esta personita especial se fija en eso. Y anda como pendiente. Si ya estás soltero. Si ya estás disponible. Si realmente puedo acercarme. O sencillamente ven tus fotos y se quedan ahí pegados horas mirando. Tal como si estuvieran como viéndote a la distancia. ¿Sí? Está como un poquito desenfocado el video. No sé por qué. Se mueve solo la cámara. Wow. Dos de bastos. Sí. Aquí hay como energía de tomar una decisión entre dos personas. Como si tú estuvieras con alguien más. Y esta persona se tuviera que jugar en el fondo. La oportunidad de estar contigo. ¿Te fijas? Como que hay dos opciones. Wow. O sea. Si me preguntas si sueñas contigo. Siento que sí. Pero. Como que tiene muchos temas. Mira. Fíjate que está el diez de bastos. La reina de pentáculos. Y el colgado. Aquí hay mucha energía de tierra otra vez. Y energía de fuego. Tenemos energía aquí con el caballero de bastos. Me hablan de Aries. Leo Sagitario. Muchos bastos. Y la reina de pentáculos. El as de pentáculos. El cuadro de pentáculos. Padre o griego capricornio. Yo siento que esta persona sí sueña contigo. Pero. No se atreve. No se anima a acercarse. Me dicen que en algunos casos puede ser que él o ella sea tu ex pareja. Y están pendientes de si tú tienes a alguien nuevo en tu vida. Y sí sueñan contigo. Pero. Como que. No saben si van a poder estar juntos. Porque veo que hay cosas que vienen arrastrando. Si es tu ex. Arrastra temas de la relación anterior que tuvo contigo. Todos los problemas. Las discusiones. Los dramas que hubo. ¿Sí? En cambio. Si no es tu ex. Esta persona tiene temas con su pasado. Problemas con su propio ex. O su propia ex. Que. Le da miedo volver a generar una relación así. Como con conflicto. Siento que aquí hay personas que discutían mucho. Por eso el 5 de fuego. Si sueña contigo. Me dicen sí. Sí. Pero. Siente que es como imposible estar contigo. O tú incluso piensas que esa persona es alguien con quien es imposible estar. Por eso te sale la carta de la luna azul. Que te dice. Creen lo imposible. ¿Sí? Me disculpo porque se desenfoca la cámara cada rato. Y estoy ahí mirándola. Pero estoy más pendiente de leer tus cartas. De todas maneras te las he ido mostrando todas. Número 3. Para que las vayas viendo con cuidado. Y puedas entender el mensajito. Lo importante es que escuches la lectura. Porque aquí hay muchos mensajes que van para ti. La reina de pentáculos me habla de una mujer muy estable. Muy abundante. Muy llena de creatividad y de energía para entregar. Y el colgado me habla de una persona que está como viendo otros puntos de vista. Está observando muchísimo. ¿Sí? Igual que la princesa de espada. Esta persona está observando para ver qué sucede. Qué es lo que puede conseguir. El hierofante. Yerofante. Las... ¡Wow! Por Dios. No había visto esto suceder. Que me saliera el hierofante y la suma sacerdotisa. Voy a ver si puedo acercar y enfocar bien. Ahí está. El hierofante y la suma sacerdotisa me hablan de energías. De intuición, maestría, conocimiento profundo, profundo, profundo. Una conexión con lo espiritual. Siento que esta persona y tú tienen una conexión de otra vida. Así. Nada más. Él o ella están aprendiendo mucho de ti y tú de ellos. Porque siento que vinieron a aprender algo juntos y en otra vida fueron pareja. Podemos estar hablando de un karma o de un alma llama. ¿Ya? Llamas gemelas o... Estas relaciones karmáticas que vinimos como a sanar. ¿Ya? Pero definitivamente siento que tira más para el lado de llamas gemelas. Lo que pasa es que... Hay muchas dificultades. Y suspiro porque siento una presión en el pecho. Es como que... Ay. Me duele tanto el que no pueda estar contigo. Siento que quiero estar contigo. Pero es difícil. Por el pasado. Por tu carácter. Por mi carácter. Por las circunstancias. Por eso te digo que hay una conexión espiritual. Y puede ser que no lo entiendas. Porque es inconsciente cuando tenemos una unión de otra vida con alguien. No sabemos por qué nos atrae tanto esa persona. Pero está esa atracción ahí. Wow. Haz de copas. Definitivamente tienen la posibilidad de generar una nueva oportunidad. Un nuevo inicio. Una nueva relación. Hay un renacimiento del amor. Sea tu ex. O sea que no ha tenido nada. Pero que se miran y todo. Siento que tú también miras mucho a esta persona. Y lo que tú sueñas con él o con ella. Él lo sueña contigo. Así que sí. Esta persona sueña contigo. Pero para armar algo. Tienen que soltar en el fondo creencias limitantes del pasado. De otra vida. Puede ser incluso. O de una relación anterior. Que hayas tenido con esta persona o con otra. Y que te haya dejado como marcado o marcada en tu corazón. Y esta persona igual. Se siente como marcado o marcada. Y no se atreve. Ahí le genera mucho conflicto. Porque viene arrastrando mucho peso. Muchas cosas de la relación anterior. Incluso me dicen. Siento una conexión contigo. Pero no te conozco. Y desde antes de conocerte. Yo ya sabía que esto iba a pasar. Y siento que eso tiene que ver con que esta persona siente esa conexión contigo. Pero tiene un recuerdo reprimido de una vida anterior. Y eso es lo que lo frena. O la frena para acercarse. Y te mira desde lejos. No entiende qué es lo que tienes tú. Que le llama tanto la atención. Crea en lo imposible cariño. Ese es tu tópico en esta lectura de hoy. Veamos que tenemos con el oráculo. Para el final. Mira. Por Dios. El concilio de la luz. Orquestación divina. Asistentes en los dominios sutiles. Los maestros ascendidos. ¿Qué te dije? Aquí hay una energía. Como que tus guías te pusieron a esta persona en el camino. El concilio de la luz. Son los maestros ascendidos los que están aquí. Pero me habla mucho de la jerarquía espiritual. De tus guías. De todos los seres que están en tu jerarquía espiritual. Acompañándote y guiándote. Y también los seres que acompañan a esa persona. Siento que los están juntando por algo. Esto tiene una orquestación divina. Esto tiene una razón de ser. Que va más allá de lo físico. Y de la vida actual. ¿Sí? Por eso les digo. Que de otra vida. Aquí tenemos el pilar de la luz. Tu vibración se está elevando. Tú eres el oráculo. Te fijas cariño. Que estás como conectando con una vibración superior. Y con algo que vienes a sanar. Siento que estás encontrándote con tu alma llama. ¿Ya? No en todos los casos, por supuesto. Pero sí que en todos los casos. Hay una conexión muy fuerte con esta persona. Y por último. La mujer guerrera. ¿Has atendido tu anhelo más profundo? ¡Wow! Me muestran la energía muy parecida a la del paje de espadas. Ahí que era la princesa de espadas. Que es como que te estoy espiando. Mira. Te estoy mirando con un ojo. Y el otro me escondo. Me escondo pero te observo. Por favor. ¿Qué quieres hacer? Lucha por esto que quieres. Lucha por esta relación que tú quieres tener. No te preocupes de lo que haya pasado. O de lo que hayas vivido en una relación anterior. Enfócate en el futuro que quieres tener con esa persona. Y que esa persona también se muestre así contigo. Enfócate en eso. Y las cosas se van a ir dando. Crea en lo imposible. Y lucha por tus objetivos. ¿Sí? Eso es lo que tengo para ti. Número 3. Y de hecho mira. El Arcángel Miguel es el protector. Es como el Arcángel Guerrero. Es el más potente. Está todo conectado. Te pido que. Si te gustó esta lectura. Me regales un like. Porque para mí es una muestra de cariño. Porque yo hago estas lecturas con mucho amor y cariño para ustedes. Y me encanta recibir esa energía de su parte también. De vuelta. Si quieres comentar y te animas. Maravilloso. Yo leo todos los comentarios. Y por supuesto te invito a suscribirte también. Si es que andas por ahí por primera vez. Y ves mis videos. ¿Sí? Te mando un abrazo enorme. Un besote. Y espero verte por aquí muy pronto. En un próximo videíto. Bye bye. Eso ha sido todo por hoy Javis. Espero que les haya gustado. Yo aquí ya estoy descargando mis cartitas con las piedras maravillosas. Espero que les haya hecho sentido esta lectura. Si algo no vibró con ustedes. Ya saben que lo pueden liberar al universo. Y quedarse solo con lo que les haga sentido. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por su cariño constante. Que todo lo que me dicen. Todo lo que me escriben. Y todo el amor que me envían. Se les multiplique por mil. Les mando mucho cariño. Mucho amor. Y espero verlos de verdad muy pronto. En un próximo video. Porque ya les voy a estar subiendo pronto. Un nuevo café mágico. O un nuevo interactivo. O cualquier otra de las cositas que comparto siempre con ustedes. Los adoro. Besotes. Y nos vemos muy pronto por aquí mismo. Bye bye.